Compañeros y compañeras diputadas, diputados integrantes de las comisiones de puntos legislativos, técnica parlamentaria y de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputados secretarios, sirve a acceder a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y desarrollo rural y pesquero. Tenemos fecha, 30, hora, 120 de la noche, orden del día. Fase de lista de asistencia. Instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y Desarrollo Rural y Pesquero. Tres, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones normativas de la Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de Quintana Roo. Cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. ¿Es cuánto? Gracias, diputado secretario. En este sentido, le pido dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputada Mayor de la Tifa Martínez Simón. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputada. Diputada Laura Ester Beristay Navarrete. Presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. José Esquivel Vargas. Esquivel, presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Presente. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Presente. Diputada Leslie Angelina Géndez Rubio. Presente. Diputado Presidente, le informo la asistencia de esta reunión de nueve diputados. Gracias, diputado secretario. Habiendo coros, se instala la presente reunión de comisiones unidas, siendo las 19 horas con 24 minutos de este día 30 de mayo. Diputado secretario, proceda con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa de decreto por el que se reforma y derrogan diversas disposiciones normativas de la Ley de Pesca Responsable y Acocultura para el Estado de Quintana Roo. Compañeros diputados, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de la iniciativa en comento, por encontrarse ya en poder de todos ustedes. En tal sentido, diputado secretario, le solicito someter a votación la propuesta de la dispensa de manera económica. Se somete a votación económica la propuesta. Favor de levantar la mano los que estén por la afirmativa. Diputado presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Una vez que ha sido aprobada dicha propuesta, se le concede el uso de la voz al área jurídica para que emita su opinión técnica al respecto. Con su permiso, presidente. Buenas noches. En relación a este tema, esta iniciativa fue dada a conocer en sesión número 19 del segundo periodo ordinario de sesiones, del primer año de ejercicio constitucional de fecha 20 de abril del año 2017. Al respecto, fue turnada a las comisiones de puntos legislativos y técnica parlamentaria y desarrollo rural y pesquero. En síntesis, la iniciativa objeto de estudio propone cambiar y extinguir al Instituto de Pesca y Acuacultura del Estado y transferir sus atribuciones a una Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesquero, con el objeto de contar con una administración pública eficaz y eficiente, en virtud de que la asignación de responsabilidades en las dependencias y entidades que forman parte de la administración pública estatal deben responder a la naturaleza de las actividades que se regulan y fomentan. Dicha actualización actualizará y propiciará que la Secretaría sea congruente con el tipo de actividades económicas que se desarrollen en la materia, en virtud de que esta dependencia centralizada podrá fomentar todas las actividades del sector primario, el cual se compone de actividades basadas en el aprovechamiento de los bienes y recursos procedentes de la agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación forestal, entre otros. Asimismo, con la transferencia de estas atribuciones, esta Secretaría, como se ha mencionado, tomará el nombre de Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca. De esta manera se actualiza el nombre de esta dependencia y precisamente será la dependencia que se encargue de velar por todas las atribuciones en el sector agropecuario, rural y pesquero. Es cuanto, diputados. Gracias. Gracias. Compañeros diputados, ¿alguna observación sobre los comentarios a las propuestas de reforma de la presente ley? De no ser así, entonces, señor Secretario, le pida, someta a consideración de los integrantes la elaboración, si se procede a la elaboración del proyecto respectivo. Se somete a votación la elaboración del proyecto, el dictamen. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. A favor. Mayuri Latifa Martínez Simón. A favor. Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Laura Ester Beristay Navarrete. A favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balán. A favor. Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero. Diputado Juan Ortiz Vallejo. A favor. Diputado José Esquivel Vargas. Esquivel, a favor. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. A favor. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. A favor. Diputada Laila Angelina Gendres Rubio. A favor. Diputado Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. En tal virtud se acaba aprobada la elaboración del proyecto de dictamen, compañeros y compañeras, diputados, integrantes de estas comisiones unidas. Diputados, si ya tenemos el proyecto de dictamen, para que el secretario se sirva a dar lectura. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto, porque se reforman y derogan diversas disposiciones normativas de la ley de pesca responsable y acuacultura para el Estado de Quintana Roo, en los términos en que fue presentada. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones precisadas a la iniciativa de mérito en los términos expuestos en el presente dictamen. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 30 días del mes de mayo del año 2017. Una vez que ha sido leído el dictamen correspondiente, señor secretario, le pido, por favor, someter a votación la aprobación del mismo en votación nominal. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputada Laura Ester Beristey Navarrete, diputado Ramón Javier Padilla Balán, diputado Juan Ortiz Vallejo, a favor, diputado José Esquivel Vargas, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar, a favor, diputado Raimundo Quín de la Rosa, a favor, diputada Laila Angelina Hénris Rubio, a favor, diputado Presidente, diputado Presidente, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Una vez que ha sido aprobado el dictamen, se procede a su firma y le pido, señor secretario, se va a continuar con el siguiente punto del orden del día. Informo que los asuntos a tratar han sido agotados. Siendo así, no habiendo más asuntos a tratar, se declara clausurada la presente reunión, siendo las 19 horas con 33 minutos de este día 30 de mayo. Por su asistencia, muchas gracias.